Aplausos Señora Viceministra de la Familia, señor Director de Cultura de Mérida, distinguido público, Carmina Urana es una de las obras no solamente más importantes que se han escrito en el siglo XX, sino una de las obras más difíciles de ejecutar y de interpretar, no sólo porque es inmensamente compleja técnicamente, sino porque requiere un esfuerzo de montaje sumamente grave. De manera que en Caracas, contando con orquestas profesionales bien constituidas y maduras y con un movimiento coral de mucha tradición, de muchos años, Carmina Urana vino a ser estrenada en 1970. De tal manera que cuando esta obra se traslada al interior, en términos de esfuerzo, de montaje, de iniciativa, parece casi una locura intentar la interpretación de esta monstruosa composición en la provincia venezolana. Esto que parece imposible es una milagrosa realidad hoy día, por obra del esfuerzo de la Orquesta Juvenil de Mérida, de la Coral de la Orquesta Nacional Juvenil de Mérida, de la Orquesta Juvenil del Táchira, y de dos, sobre todo, quien ha montado la obra y la ha dirigido y la ha concebido, de uno de ellos, de el director titular de la Orquesta Juvenil de Mérida, Eduardo Sedeño, quien junto con Luis Mendoza, que es su colega en el Táchira, han logrado reunir las fuerzas de estos estados andinos para traernos este bello regalo de esta tarde. Los que como músicos sabemos la clase de trabajo y de esfuerzo que esto significa, colectivo e individual, y además sabemos que para que un muchacho pueda tocar la parte de primer violín de Cármina Burana, tiene que tener un nivel por lo menos intermedio avanzado en el instrumento, y que una orquesta sinfónica no puede enfrentar esta obra sin un entrenamiento en afinación, en metro y en ritmo de muchos años, no podemos menos de asombrarnos y de felicitar calurosamente el esfuerzo de este joven maestro venezolano. Y yo quiero que aquí los presentes, que nos hemos congregado para aplaudir y estimular a estos niños, a estos jóvenes, reconozcamos con un gran aplauso la obra y el esfuerzo de Eduardo Cedeño y de Luis Mendoza al frente de la Orquesta Juvenil de la Integra. ¡Gracias! 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 Gracias.